Hola Hola amigos de youtube y aquí les habla Scarra Morita 69 En el episodio numero 10 de mi serie El Sueño de Steve Actualmente como viven en las episodios anteriores No logramos conseguir lo que serían los diamantes Así que Dejé una pausa en los videos y fui a buscar diamantes Encontré los diamantes Así que en este episodio Iremos al Nether, ya tengo todo listo Tocaremos Aquí están mis amigos Que son lo como viven en el episodio anterior Cookie Man Y aquí está XD Activar la dificultad Ya que aquí adentro necesitamos dificultad Para poder ver más otros, es que hay una cueva que nunca había visto La activaremos A la cuenta de 3 Ya la tengo, hace rato La activaremos a la cuenta de 3 A la cuenta de 3 5, todos tenemos que golpear al mismo tiempo En el centro, 4, 3 ¿Golpearlo? 2, 1, ya ¿Qué pasó? ¿Por qué está negro? Uy mira Es el Nether Cuidado Guau Cuidado, van a ver más otros en cualquier parte Ven Ven ¿Dónde están los pigments? Esos pigments Ay ya los vi Mátenlo 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 Cada uno en una esquina Así lo podrán matar más Corran, corran, corran todos Me están matando Me están matando a todo el mundo Ponganse de espaldas con el otro Tenes amados diamantes Sobreviviremos más tiempo de lo normal Uy, coro, 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 coro Coman rápido los materiales, coman rápido Cuál es lo que sea Ya podemos apagar la dificultad Ya que los modos solo salen al principio Coman lo que sea, rápido coman Ya se acabó el Nether No se apaga, ¿se apagó? Se acabó, se apagó Ya es de noche ¿De noche? Ya es de noche Mira ahí Todo se volvió esto ¿Oxidian? Bueno amigos, hemos perdido los materiales que teníamos Ahora tenemos que regresar a la casa Vámonos No, yo solo tengo un bloque de oro ¿Conseguiste un bloque de oro? Sí Bueno, todos vengan, síganme Yo también tengo un bloque de oro Quitaron el bloque cuando empezó, ¿verdad? Sí Ahora miren hacia arriba Está oscuro No he salido de... Salgan y miren hacia arriba Está oscuro ¿Qué? Miren hacia arriba Miren hacia donde estábamos ahorita Piensen, lo estuvimos allá adentro por un tiempo Wow Wow Lo que sí me sorprende... Fue muy sencillo Para mí Ya vi el pantano de la casa Tenemos glowstone Yo conseguí glowstone Yo también tengo 6 de glowstone Yo no sé qué es eso Yo no sé qué es eso El polvo amarillo Ah, ya lo tengo Tengo 21 Ahora veamos a la casa Yo voy a meter el bloque de glowstone Bloque de glowstone Y tengo 3 de polvo Voy a meter todo en el... No, no, los crofes no Están vacíos Síganme ¿Dónde estás? Por la casa Por la casa Estoy en la casa No, todos estamos en la casa Menos todos Por eso Aunque no fue muy entretenido Ya nether ¿No creen? Fue un poco... Fue un tiempo muy corto Para necesitar oro y llamantes Pero no conseguimos el tema ¿Y por qué no veo monstruos? Apague la dificultad Ya Todas las semifinales Lo que consiguieron Rápido A la una Y yo les constituiré cosas extrañas Cosas extrañas desgastadas Están sincronizados, están haciendo al mismo tiempo Todo mi oro Un cuarzo Espero que con el oro que ustedes me den Me alcance para hacer otro de esos retos Todos tenemos 2 de peso Yo tengo 3 de oro ya Tengo que detenerlo ¿Ya son todos los materiales? No ¿Son muchos? ¡Listo! Y yo no... ¡Sí! ¡Ya! ¿Son todos los materiales? ¿Ustedes 2? Sí Bueno, ahora tengo que ir a craftear ¿Ustedes transportaste? Crafteé cubos de glowstone ¿Quieren azúcar? ¡Claro! Toda el azúcar que logramos armar Bueno No tenemos ya No tengo materiales para más nada Lamentablemente Tengo... Bueno Tengo los cubos de glowstone ¡Oye! ¡Todos quiten las antorchas! ¡Quiten las antorchas! ¡Ay! No hay... ¡Ah! ¡Róbansele! 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 ¿Qué hay que hacer? Yo la partí ¡Listo! Ahora tengo que ir en busca de mi pico ¡Falta una! ¡Falta una! ¡Ya todo está roto! ¡Ya! ¡Tan rápido! ¡No! ¡Falta una! ¡Está rota! ¡Las rompieron todas ya! ¡Sí ya! ¡Falta otra! ¡Listo! ¡Ya todo! ¡No puede ser! ¡Ya! ¡Ya! ¡Las de afuera! ¡Pásalo hasta delas de afuera! ¡No! ¡Déjenlas así! ¡Ya déjenlas afuera! ¡Se ve muy oscuro! ¿Verdad? ¡No veo nada oscuro! ¡Ah! ¡Es que como tenemos todo el brillo! Ahora pondremos glowstone ¡Así no se ve nada! ¡La glowstone brilla! ¡No te veo! ¡Ya te vi! ¡Es por favor! ¡Venga a casa! ¡Aú! ¡Eeeeh! ¡Dilection! ¡Montate! ¡Ah! 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 ¡Listo! ¡Es todo! ¡Nada más castellos de glowstone! ¡Tengo ocho todavía! ¡Vámonos a otra parte! ¡Necesito una cama! ¡Necesitamos craftear lo que sería ahora mismo! ¡Un cofre para guardar los materiales que hemos conseguido! ¡Bueno! ¿Dónde está la madera? ¡Aquí tengo la madera! ¿Está divertido Kukkei? ¡Sí! ¡Ey Kukkei! ¿Por qué te quedaste el casco y los pantalones? ¡Te veo ridículo! ¿Estás sin pantalones en mi casa? ¡No! ¡Si tengo pantalones! ¿O que no hacemos un pequeño jacuzzi afuera de la casa? ¡Claro! ¡Perdito! ¡Perdito! ¡Buenos ahora mismo armé esto y esto! ¡No! ¡No! ¡No armemos eso! ¡Ahora mismo haremos esto! ¡Iremos a mi casa! ¡Iremos! ¡A la casa no! ¡Donde estábamos ahorita! ¡El reactor! ¡Vamos! y piquen todo lo que hay ahí todos los de los picos vea vea y arriba y que hasta un pico debo tener material están en los cofres m solo vete para atrás y ok no es emil su primo no está visitándonos no es en mía no hay una idea voy a partir al vídeo no parte del vídeo me costó mucho que no seguirlo y lo que hago y te lo devolví si vas a bajar te parte el vídeo si lo vas a partir parte el vídeo si quieres partir de mí tengo tengo vídeos para instalar lo que falta salte y se quema la casa bueno ya no espere que y acusitivo vamos a partir todo lo que quedó del baño bueno amigos este episodio ha sido un poco corto ya que solo pensaba ser el género del nether y demoró menos de lo que pensé el link el like es lo mismo no es en serio todos vayan generador rápido tenemos que ir rápidamente y recolectar todo y solamente hay rocas de fuego que interesante desde acá se ve desde la casa se ve lamentablemente en lugar de mi pico tengo que ir en busca de mi pico ya que no se donde lo deje yo lo que yo te ayude y pico verdad ok y te dio un pico verdad ese es el mío el mar y otro listo y ya me arme mis propios picos ahora tengo que ir tenemos que ir al reactor ya eso es lo que estoy haciendo partieron parten todo todo lo que hay ahí faltan todos somos tres deberíamos terminar rápidamente hoy encontré un hoyo hueco es una mina 1 y esto este material se puede conmigo para que gustó el día de todo es tener no nos mandaremos bien y no se puede o las minerales ahí en todo todo este bloque esto auxilia será muy útil pero oigan todos ustedes ven esa cosa rara que está en el centro del reactor donde estamos ahorita en el centro se me extraña la verdad la estoy partiendo oye miro pudo partir el auxilia parte del auxilia bueno el reactor como siempre este dato no fue muy útil y si progresamos mucho hicimos lo que planeamos hacer de principio a serie que se dejaron leer lamentablemente lamentablemente creo que este episodio lo dejaremos así seguiremos en más aventuras en la siguiente serie esta es una serie muy corta ya que como saben es microsoft edición no hay mucho que hacer conmigo es más largo con joni prepararemos más bueno hoy será el último episodio de esta serie que corta no en nuestra visión de esta temporada de la serie el último van a hacer los grandes huevos de hambre así que amigos es de cookey man y johnny cookey man solo vino en el primer la serie en el último episodio cookey ayúdame ven cookey es de y johnny y johnny fueron uno de los grandes amigos que me ha ayudado durante esta serie ha sido muy interesante así que amigos nos vemos en el próximo episodio de el sueño de steve chau 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 nos despediremos de una forma muy épica ya sé cómo hacerlo para gastar un poco más de tiempo cogemos la piedra del nether la cifra que conseguimos yo tengo casi yo iba a partir yo partiré más así que y subiremos a la cima de este siguiente torre y nos despedimos de una muy ética forma nos lanzaremos de arriba pero es que recuerda que no está tu primo es un tonto con ese nombre tan feo bueno subiremos ahora 64 de la casa y te sobra amigos de youtube nos veremos antes de primero llegamos a la expedida no creen llegamos a la cima oye ese es mi digo muévete quítate esta de verdad no va a subir no creen este material según se preguntan para qué sirve esta piedra esta piedra podemos cocinar podemos cocinarla y fritarla fritarla como dice este bobo de aquella que se ha frito la tierra me caí encima me caí encima xd me caí encima yo te quiero decir xd disney xd esta mejor así yo no me gusta que me digan xd 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 llegando a la cima pero no siendo estoy yo llegando pero la mitad ya sube y mira para arriba te caíste abajo en el fondo suban rápido que ni siquiera se ve mi casa antes se veía si yo estoy viendo rápido ya estoy viendo aquí está en serio johnny estive estás alcanzando no lo permitiré te pegaré con este espadazo para que te vayas y puedo subir se te acabó la piedra puede brincar y poner el trabajo tuyo bueno amigos de youtube creo que esto ha sido todo qué interesante estamos en las nubes bueno amigos de youtube creo que esto sería todo en esta temporada cookie más se está demorando mucho si es igual que haría la despedida sin él y quita la casa si es que sirve la casa bueno amigos de youtube esto ha sido todo y nos vemos no tenemos alcances no subas tanto como wow se cayó lo tuve que se aprobó este episodio del sueño de y nos vemos en el próximo episodio hasta la próxima chau chau chau